bienvenidos a mi canal mi nombre es adriana chilito y es un gusto para mí tenerlos acá en este nuevo proyecto que se llama chili news en este canal ustedes van a poder encontrar siempre información noticias información investigaciones todo lo que a mí me gusta yo soy periodista así que este es mi campo gracias por ver este vídeo los invito para que lo compartan si le gustan para que le den like para que me dejen sus comentarios en la cajita que aparece aquí abajo para que se suscriban y activen la campanita de notificaciones y de esta manera youtube les va a avisar cuando yo suba un nuevo vídeo vamos a comenzar con la información nacional e internacional que hoy hemos transmitido a través del canal en donde yo trabajo que se llama cable noticias y está ubicado en colombia pero informa a nivel internacional estamos en una gran cantidad de países especialmente en centroamérica y latinoamérica bien comenzamos vamos a comenzar con la información que sucede en colombia y lo más importante que está pasando en este momento tiene que ver con el coronavirus en mi país ya asciende a 112 el número de personas muertas por el covid 19 de acuerdo con las autoridades de acuerdo con el ministerio de salud son 76 nuevas las personas contagiadas y 319 las personas recuperadas hasta el momento por el coronavirus también ellos han entregado una información y es que en la ciudad de bogotá se reportaron 20 casos nuevos en antioquia 12 en cartagena 11 en el valle del cauca se reportaron nueve casos nuevos y en santa 5 casos en total en en colombia se reportan 2 mil 852 casos de personas contagiadas por coronavirus precisamente varios sectores se sumaron al llamado a las administradoras de riesgos laborales para que cumplan con su función de protección al personal médico expuesto al contagio con kobe 19 desde el congreso se sitúa debate de control político el gobierno para que responda por las acciones que se atraviesan muchos profesionales de la salud en el país en medio de la atención de pacientes con kobe 19 desde el congreso ya pusieron la lupa sobre las aerele la petición es al gobierno para que exija a esas administradoras la entrega de elementos de protección a los empleados que mensualmente aportan parte de sus sueldos a esos fondos nos preguntamos en medio de esta crisis del coronavirus dónde están estas entidades que muy puntualmente cobran cuál es el papel que están jugando en la protección en la prevención en la seguridad laboral de médicos enfermeras personal de salud los ministros de salud a trabajo y el superintendente nacional de salud deberán responder en debate de control político ante la cámara de representantes sobre cómo se están destinando los recursos que deben ir orientados a garantizar la vía o seguridad de todo el personal de salud que hoy hace parte de la batalla contra el virus radicaré solicitud de debate de control político junto al ministerio de trabajo ministerio de salud y super salud para que pongan en cintura a estas administradoras de riesgos laborales y provean todos los elementos necesarios al personal médico de colombia el procurador fernando carrillo se sumó al llamado para que las aerele acepten como accidente o enfermedad laboral los casos de profesionales de la salud contagiados en las últimas horas falleció otro trabajador vinculado al sector de la salud y atención de emergencias se trata de un conductor de una ambulancia en el hospital el rosario del municipio de ginebra en el valle del cauca el trabajador tenía 58 años de edad era también integrante del cuerpo oficial de bomberos de ese municipio y se encontraba hospitalizado en la clínica imbanaco de cali luego de resultar positivo para kobe 19 el cuerpo de este hombre será llevado a tulua donde será cremado y luego entregado a sus familiares el ministerio de salud informó que el número de fallecidos en colombia por contagio por coronavirus llegó a 109 el reporte arroja que en las últimas 24 horas murieron nueve personas más cuyas edades oscilaban entre los 55 y los 70 años en cuanto al número de contagios colombia ya suma 2.776 personas positivas para kobe 19 y 270 pacientes que han logrado vencer la enfermedad para este reporte se procesaron 1.364 pruebas por regiones bogotá sigue encabezando la lista con 1.186 casos le sigue valle del cauca con 489 y antioquia que tiene 260 pacientes con coronavirus otra información importante es que en la ciudad de bogotá ya comenzó a regir de manera obligatoria el pico y género esto quiere decir que los hombres y las mujeres no van a poder salir a la calle el mismo día los hombres lo van a poder hacer los días y pares y las mujeres van a poder salir los días pares van a poder salir para casos excepcionales como por ejemplo ir a hacer mercado o ir a una emergencia que tengan de salud o ir a una droguería a comprar medicamentos de lo contrario tendrán que permanecer en sus casas guardando la cuarentena la persona que no cumpla con esta medida tendrá que pagar la suma de 936 mil 320 pesos atención bogotanos y habitantes de la capital del país desde hoy habrá multas monetarias para las personas que no cumplen el pico y género decretado por la alcaldía y recordarle a todos los bogotanos que la regla general es que no salimos seguimos en cuarentena hasta el próximo 27 de abril sólo pueden salir personas que requieran de un servicio de salud o que trabajen prestando servicios esenciales de abastecimiento transporte seguridad o salud y de resto solamente quienes deban abastecerse quienes deban ir a un servicio bancario o notarial podrán salir de acuerdo con su género si son mujeres podrán salir los días pares los días impares saldrán los hombres y las personas transgénero saldrán de acuerdo con su identidad género en el municipio de soacha en cundinamarca también decretó el pico y género y sigue vigente el pico y cédula para tener un mayor control ahora vamos a conjugar dos estrategias una el pico y cédula y otra el género por eso estarán los hombres podrán salir de 7 a 11 de la mañana también de acuerdo a su número de cédula y las mujeres sólo podrán salir de 11 a 3 de la tarde después de las 4 de la tarde generaré un toque de queda en todo el municipio de soacha y sábado y domingo no existirán grandes superficies para salir a mercar todo lo tendrán que hacer solamente entre semana gracias por continuar con nosotros recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales nos encuentran como arroba cable noticias y arroba la chilito a partir del primero de mayo se reducirá la producción mundial de petróleo en 9.7 millones de barriles por día después de que la opep y los países petroleros llegaron a un acuerdo global para hacerle frente a una significativa caída en la demanda de petróleo debido a la pandemia de coronavirus luego de que rusia y arabia saudita superarán sus diferencias recientes por el precio del crudo se acordó recortar en mayo y junio la producción de petróleo en 10 millones de barriles diarios los países productores acordaron que méxico que inicialmente había bloqueado el acuerdo al no aceptar la cifra de 400 mil barriles diarios disminuirá su producción en 100 mil barriles solo durante dos meses hablé con él y se llegó a un acuerdo de hacer una disminución de 100 mil barriles el secretario general de la opep mohammed barquindo dijo que la organización calculaba que ante el esprome de consumo mundial del crudo la oferta petrolera excedería la demanda en 14,7 millones de barriles diarios y que la capacidad disponible para almacenar a nivel mundial se situaría algo por encima de los mil millones de barriles eeuu en conversaciones ayer con méxico arabia saudita rusia y tratando con las naciones de la opep estamos intentando conseguir que méxico como dice la expresión con el barril méxico se compromete a reducir de 100 mil barriles su producción las naciones de la opep han acordado un límite diferente una reducción de 23 por ciento aproximadamente